Acá en el barrio Ampliados de Comercio, en el playón Fernando Gabriel Pierola, es el playón este que están viendo, acá vamos a hacer el gran show a beneficio que venimos practicando desde el año pasado, con mucha ilusión y muchas ganas, porque bueno, se trata de donaciones justamente para el sector maternal del Hospital San Roque. Bueno, y las chicas van a brindar un show, distintos bailes, va a venir una cantante, Agustina Arias, vamos a tener un estudio de baile, Urban Style, y bueno, mucho show, mucho brillo para este sábado a las 3 de la tarde. ¿A las 3 de la tarde comienza? Sí, a las 3 de la tarde comenzamos con el evento, va a haber servicio de cantina, lo que sí hay que traer sillones para estar más cómodos, y bueno, y venir con el mate y a disfrutar de una tarde de show, de patín y de solidaridad. Qué bueno, qué lindo. ¿Qué es lo que están necesitando desde el hospital principalmente, y cómo surgió la iniciativa para poder organizar este evento? Bueno, me decís, digamos, la lista de donaciones. Bueno, lo que nosotros necesitamos, digamos, para el sector maternal, es más que nada pañales, ropa para los bebés, para las mamás, elementos de higiene personal, como apósitos de postparto, y ese tipo de cosas es lo que se va a solicitar, digamos, para donar. La iniciativa surgió, bueno, fue una idea mía, que los padres apoyaron como siempre. Están presentes, lo vemos que están todos presentes apoyando. Si no fuera por ellos, la verdad que no se puede hacer ningún show. Son ellos los que andan atrás de las nenas, trayendo y llevando y haciendo todo.